Ciertamente nuestra Biblia está organizada con el Génesis porque es el comienzo explicando cómo fue creado este mundo Pero el libro más antiguo es el de Job y habla de la prueba Dios comienza hablando primero de la prueba A un hombre íntegro, a un hombre de fe del que Dios daba testimonio de él Pero Satanás vino y dijo es que tú lo tienes como muy consentido Lo has prosperado en todo y lo proteges Quítale ese cerco y verás como te maldicen tu propia cara Y vino el ataque de Satanás, Dios se lo permitió porque Dios sabía lo que iba a hacer Y en ese ataque vinieron a un grupo de sabeos Y atacó donde estaban los asnos y los bueyes Se los robaron todos que eran miles y mataron a los siervos Y vino un siervo y dijo Job pasó eso Y no acababa de terminar de darle ese reporte cuando viene otro reporte malo Como lo que nos ha sucedido, otro reporte malo Y ese segundo reporte dice fuego vino del cielo y consumió a tus ovejas Y a tus pastores que eran miles y solo escapé yo para contarte Y no acabó de recibir esa noticia Y vino otra tercera noticia Dijo se unieron tres escuadrones de enemigos Y arrebataron el resto del ganado, los camellos Y mataron los siervos, solo escapé yo para contarte Y vino otro cuarto, era igual que una ráfaga Y dijo un viento fuerte vino y derribó la casa donde estaban tus hijos Y ellos murieron y solo escapé yo para contártelo Y Job dice desnudo salí del vientre de mi madre Desnudo de volver allá Jehová dio, Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito Y en todo esto no me cojo y dice Y no atribuyó despropósito alguno a Dios Aleluya Hay un propósito, hay un plan, hay un propósito en esto Aleluya Los amigos de Job, la esposa de Job Vinieron para supuestamente consolarle Pero comenzaron fue a acusarle, a condenarle A mostrarle que lo que estaba viviendo había hecho seguramente algo malo Por eso estaba viviendo lo que estaba viviendo Y él los llama son médicos nulos Son consoladores molestos Porque Job sabía hay un plan Hay un propósito de Dios Hay un propósito de Dios en todo esto Aleluya, aleluya No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice Que desde los días de la antigüedad lo tenía y dejado Dios tiene un plan Y lo va a cumplir En Isaías 14 dice Jehová de los ejércitos dice esto Juró diciendo Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado Será confirmado como lo he determinado Hay un plan Quiero que sepas esto Job sabía Dios tiene un plan Dios tiene un plan No me importa La ráfaga de viento que está golpeando mi vida Dios tiene un plan Y no se va a acabar el avivamiento Y continuará aún en los vientos Dios oiga lo que el Espíritu te dice a ti y a tu casa Yo sé los planes que tengo para ustedes Planes para su bienestar Para y no para mal Es para prosperarlos Y a fin de darles un futuro Un futuro lleno de esperanza No sean inmaduros de pensar solo en el presente Piensen en el futuro Que la prueba de Job Es la máxima Pero si algo hemos aprendido nosotros Es a no atribuirle despropósito al Señor Pero porque no Gracias Jesús Tú tienes un propósito Gracias Señor Porque en medio de la prueba Tú también estás allí limpiando mi corazón Tenemos que estar limpios Para las cosas que vienen Tenemos que estar allí totalmente En la presencia de Dios No podemos distraer nuestra vista Hacia el estorbo Que Satanás quiere poner en nuestras vidas Con todos estos ataques Pero aquí estamos Y yo y mi casa Serviremos al Señor Yo y mi casa Señor Te lo vamos a repetir nuevamente Serviremos al Señor Y todos los que fielmente quieran hacerlo Aquí estaremos Señor Hoy estamos aquí Por ti y por las almas Por ti y por las almas Por Jesús y por las almas Por Jehová nuestro Dios guerrero Y por las almas Porque lo único que nos importa El Señor lo que más ha amado y ama Son las almas Él quiere que todos los hombres Vengan al arrepentimiento Son tiempos finales Y no son para detenernos A llorar ni a mirar Sino a seguir adelante Adelante está la meta No a los lados No dejes que los estorbos Y las distracciones Te quiten la visión En medio de todo esto Dios está allí al frente Dios está librando la batalla Dios está allí con sus ejércitos Carros y caballos están allí Porque el Señor los tiene Peleando por su pueblo Peleando por su iglesia Peleando por ti y por nosotros Gracias Jesús Gracias Señor Aleluya Gracias te damos No te desanimes No llores Levántate ahora Esta es una predicación Para cada uno Que está siendo zarandeado Esta es una predicación Que no hace excepción De personas Es para ti Es para tu familia Es para cada uno Esta mañana el Señor Está diciendo Vienen grandes cosas Y yo tengo un plan Jesús tiene un plan Con nosotros El Espíritu Santo Nos llevará a esa victoria Este año fue declarado Como el de conquistadores Y pioneros y conquistadores Y algunos estarán riendo Y diciendo ¿Dónde? Espérate un poco Aleluya Gózate Vamos a danzar esta mañana Y a decirle a Jesús Gracias Gracias Esto se acabará pronto Pronto viene tu salvación A nuestras casas Gracias Señor Gracias Jesús